Pasada tiempo libre, arrancamos con algo deportivo de María Lencería. Tu primavera nace en María. María es un emprendimiento que nació para responder a ese espíritu inquieto que llevas adentro. 15 años brindándote lo mejor en fitness, en gimnasia y tiempo libre. Con marcas como Class Life, Armit One, Sounder y la lencería y corcetería que más te gusta. María Lencería. Empezá tu primavera en María, es el momento de retomar el gimnasio, de caminar por la costanera, es el momento de salir. Te esperamos entonces en el corazón del Paseo San Martín Norte, agenden San Martín 2806. Conocé además nuestras corceterías exclusivas de diseño, única, diferente, ideal para vos. Y ese aplauso entonces para las modelos increíbles de LS Models, que están con María Lencería. San Martín 2806. Muy bien. Qué sonrisa, qué sonrisa, la Paz Arena. Ahí está, súper deportivo entonces. Ah, ¿se vienen regalitos? Ahí están entonces. Con Casa López Calzado entonces. Las mejores marcas para hombres y mujeres. Recuerden, marcas como Class Life, Admin One, Sounder y la lencería y corcetería que más te gusta. ¿Dónde? Es María Lencería San Martín 2806. Vamos, ese aplauso entonces. Ahí está. Puro gimnasio, puro gimnasio. Se vienen los olores en la calza. Como pueden ver, se viene todo porque, por supuesto, María Lencería, donde nace la primavera, es María. Ahí está, entonces, más lencería de María. Toda la ropa FINDEST en gimnasio y tiempo libre, entonces. ¡Bravo para esas modelos de LS Model! Se viene la sonrisa en esta primavera, ¿vieron, eh? Se usa mucho la sonrisa, eh? Muy bien. Porque están usando María Lencería, por supuesto, de esos latín 2806. Ahí está. ¡La chiesa! ¡Las,inas,as,as,as,as,as,as,as. ¡Vamos, señor Deniz! ¡Arriba, señor Deniz! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo el Power de María Lentría. Que buena energía que tienen estas modelos, ¿por qué? Porque están usando lo mejor en fitness y gimnasia y tiempo libre Marcas como Clap Live, Admi One, Sonder y toda la lencería y corsetería Que más te gusta de María Lencería Hay más, hay más, hay más Uy, se ve que lo escucho más, vamos entonces Ahí está entonces, que increíble, los mejores modelos para las mejores marcas de María Lencería Ahí están entonces Tienen ganas de bailar, tienen ganas de bailar, sí, muy bien A ver, miren con toda la energía que se vienen esos colores, esa ropa Bailando, bailando un poco, bailando un poco, ahí está, muy bien Ahí están estas modelos, muy bien preparadas estas modelos Rubén Muy bien, muy bien preparadas Ahí está Muy bien, aplauso, un poco más de aplauso para incentivar ACP Raffi, recuerden que el peinado y maquillaje está hecho por realizador, realizado por profesionales Regresados de la Academia ACP San Jerónimo 2930 ¡Gracias! 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 ¡ onun por aquí! ¡Gracias! ¡Ahí sí, me majority! ¡Gracias! 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 Y acá nos vamos todos bailando, eh acá bailamos todos Ahí está, muy bien Este azul energético es la pasarela O a sur Francia era antes, ¿no? Sí Pensar en la playa No sé pensar en el mar El verano 2016 Ya llegó a María Y llegó con todo Una vez más seremos Cómplices de tu mejor verano Las bikinis más copadas Las más lindas que están esperando ¡Aplausos entonces! ¡Muy bien! Las marcas muy exclusivas Classlife, Mada, Asa, Bola, Sweet Lady Las mejores modelos, por supuesto, de LS Model Cruciendo las mejores lencerías de María Lensery ¡Muy bien! 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 ¡Un atrevimiento! ¡Impresionante! Pero tu mejor verano empieza primero a donde? ¡Es María, por supuesto! ¡Sanjartín! 28.06 ¡Cuánto público! Increíble, este año ha explotado este desfile It's taking me, I have to go I know there is nothing at all It's taking me, I have to go Y Diego, así es con Supervisando Me encantan las orejitas, ¿eh? ¿Viste las orejitas, Mauricio? Conejitas, señores No, no, pero ¿viste las orejitas? ¿Qué estás viendo, Mauricio, por favor? Conejitas It's taking me, I have to go I know there is nothing at all It's taking me, I have to go I know there is nothing There is no time I feel the same Going back to the end Queremos agradecer entonces a Canal 13 A Diario El Litoral A Programa Extra TV, nuestro programa Nuestro programa, por supuesto A Paper, Papelería y Tarjetería. A Clínica, Doctor Juan Carlos Pairé. A Farmacia, Sansa. A Talleres Gráficos, El Turía. A Lesio, Hombre. Numa, Pantallas de Lel en todo el país. A Asociación Mutual, Club Atlético Argentino. También a Nefote, Sonido e Iluminación. A Lummi, Fotografía, Jorge Cruz. Raffi, El A2, Trevi. A Marena Calzatur. Lito Ar. Rundo Infertil. Y Guastavino Inmobiliaria. Pasada final, entonces. Esto es María. Lensei, tu mejor verano empieza primero en María. Las bikinis más copadas, las increíbles. Las más guiitas que están esperando. Nonde Moury. Obviamente, en San Martín. 28.06. Y a un click. Y a un click de un fail. Nada. 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 Muy bien. Ahí están entonces las modelos. Diciendo lo mejor de María Nelfen. Y en esta noche ya. Por suerte, primaveral de nuestra ciudad. Buen suerte. Bueno, gracias Katita Dios. Gracias Katita Dios. Está inspirado, eh. Está muy bien inspirado. Muy bien la música. Lo inspira, eh. Muy bien. Andás a ver qué le inspira a Moury. Ahí está. Ah, todavía queda más. Queda más, porque cuesta. Porque después de que todas las mejores bikinis más copadas, diversidad de colores, tamaño, formato. Don Lea en María. San Martín 28.06. Se viene el Pucsia, eh. ¿Esto es Pucsia? Se viene el Pucsia. Se viene el Pucsia con todo. Se viene con todo. Con todo y toda. El Pucsia. El Pucsia. Se viene el Pucsia. Muy bien. Recuerden que tienen todas las marcas. Son muy exclusivas. Class Life, Mala, Asa, Ola y Sweet Lady. No, 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 no. Con la variedad de Santa Fe. A Mentor Producciones. Y a L.S. Mouros. Ese aplauso entonces. Porque así se despide entonces María Lenzelis de nuestra pasarela que está en San Martín 28.06. Y si no. Y tú también puedes encontrarnos a un clic de tu Facebook.